un libro desde las resistencias para las resistencias luchas por un mundo más justo donde el buen vivir de toda la humanidad y la solidaridad tiene más valor que el dinero entonces la tierra es una forma de vida una forma de ganarse el sustento y este también el ser campesino tiene un contenido cultural el mundo rural genera cultura el mundo urbano lo que genera es identidad nada más entonces también la cultura campesina es muy rica y yo soy heredero de esa cultura vale la pena luchar por ella ahora a seis meses de concluir nuestro recorrido estamos recopilando y transcribiendo las voces y la gran diversidad de experiencias y conocimientos de los pueblos en lucha de mesoamérica a través de un libro con tu apoyo lograremos terminar el libro en octubre de este año muchas gracias